Ya no eres el mismo, hay algo que cambió en ti ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso ya no eres feliz? Te noto tan distante cuando estás cerca de mí Ven y mírame a los ojos si hay algo que me tienes que decir Tengo que decirte niña que dejé de amarte Que no puedo quedarme, ya no quiero lastimarte Yo puse de mi parte pero no me puedo quedar Porque desde hace días te he dejado de pensar Aquella historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Yo nunca te engañé cuando dije que te amaba Pero pasaba el tiempo y las peleas nos separaban Tú ya no me buscabas y no dabas soluciones Te escribía mil canciones, estabas en mis renglones Jamás pusiste de tu parte en varias ocasiones Hoy no quiero escuchar tu voz, respeta mis razones Aquella historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Yo nunca te engañé cuando dije que te amaba Entiende mis motivos y déjame abrir las alas No, no, no No quiero escucharte, gállate No me pidas que te entienda Porque no lo voy a hacer Momentos inolvidables Que son cosa del pasado Por favor no se...